Y estos si son los libros de mi orgullo Un proyecto muy muy hermoso, muy bueno En el que participé Donde podíamos, se podían trabajar Las dos técnicas, tanto en plastilina como de Ilustración A color, la parte de plastilina realizada por Edgar Humberto Álvarez Y bueno, las ilustraciones En técnica digital por parte mía Bueno, una mixta, lápiz con Photoshop La marcó dos libros para Venezuela Muy hermosos ¡Gracias!